Estamos invitando a todos los bogotanos a esta décima versión de los mercados campesinos aquí en la plazoleta principal del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Más de 30 expositores, comercializadores, mujeres que reverdecen, que vienen a compartir su experiencia, sus productos y a integrar a las familias bogotanas en torno a la comida sana, a la conservación de la biodiversidad y a apoyar, por supuesto, a estas comunidades que lo necesitan. A pesar de la lluvia, los esperamos. Esta lluvia ya pasará aquí en Jardín Botánico, los estamos esperando. Sábado y domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Mercados Campesinos Agroecológicos.